Cada ilusión, cada necesidad que limitas Cada esperanza, la fe y libertad que respiras Se van de mí, se van de mí, se van de mí Se van de mí, se van de mí, se van de mí Si hay noche antes del amanecer Se van de mí, se van de mí Si hay noche antes del amanecer Se van de mí, se van de mí, se van de mí No impidas que me despidas Se van de mí, se van de mí Hay una voz que nos habla en silencio y nos guía No hay que pensar, no hay que abrirse a creer en sí mismo Las dudas se irán Si hay interés de querer conquistar lo perdido Cada experiencia nos marca, nos abre un camino Que no se repetirá Se van de mí, se van de mí 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 Gracias por ver el video.